Carnicería y Fiambería, Magallanes 2, los mejores cortes especiales de la ciudad, al servicio de la gente. Gran variedad de fiamberías y carnes de selección, chorizo, quesos, aceitunas, aguas, venía a conocer los precios super económicos. Los esperamos en Calle, en el Fulino 48, Barrio 640 de Miembros, Ushuaia, Carnicería y Fiambería, Magallanes 2. Soy Maguricio Flores, soy el director del grupo de Teatro Independiente Lo Eventual. Hoy hacemos el cierre de esta intervención que comenzamos hace cuatro sábados ya, llamada La Soledad. Es un concepto que nosotros creemos que en esta pandemia, en este aislamiento, nos ha habitado de algún modo el abismo, el vacío, la soledad. Y bueno, salimos a la calle, tal vez un poco para exorcizar eso, y tal vez que la imagen nuestra a la gente le dispare algo. Gracias por ver el video. Nos podamos pensar, podamos saber que solo no podemos hacer nada, que debemos construir una comunidad, que tenemos que trabajar para eso. Bueno, es la primera de cuatro que vamos a tratar de hacer de acá al año que viene, tomando la calle como territorio escénico. Bueno, en Lo Eventual van a encontrar nuestro trabajo, las fotos, los videos, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y estamos también en Facebook, que es Lo Eventual. ¡Gracias!